Muy buenos días chicos, estamos el día de hoy en la clase de Medio Natural. El tema de hoy está muy bonito porque vean mis amores, vamos a platicar acerca de nuestras emociones. ¿Alguien tiene idea, cree, sabe, supone, qué son las emociones? Las emociones es cuando te sentís triste. Las emociones es cuando te sentís triste, 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 miedo, sorprendido. Ajá. Emocionada. Exacto, como ya lo dijeron sus amigos acá y ustedes, las emociones es la manera en como yo me siento. Puede ser contenta, triste, enojado, asustado, ahí el otro lo vamos a eliminar. Emocionada, sorprendido, tímido o apenado. A ver, ¿y ustedes conocen cuál es la emoción de, en qué momento uno está como tímido? ¿En qué momento está uno tímido? Ah, ahí. ¿Cuándo está en público? Cuando te... Cuando está en público. ¿No tienen miedo? Dicen acá, ¿quién más sabe qué es ser tímido? Porque no conoces a alguien. Ajá, tú no le quieres hablar a alguien como que antes estuviera ahí solito sin hablarnos a nadie. Y uno quiere hablarle, pero él no quiere. O cuando uno está en tímido es cuando una persona desconocida de habla. École, ajá, exacto. Las emociones, chicos y chicas, son importantes porque nos ayudan a distinguirlas. Por ejemplo, si yo me siento triste, yo lo voy a reflejar. Pero la palabra triste no quiere decir que hoy voy a llorar y mañana también y pasado también y en el día, en la noche, en la tarde. Porque está bien que ustedes se sientan tristes. Está bien que tú te sientas enojado. Lo que no está bien es que tú quieras enojarte con los demás, que tú quieras hacer que los demás sientan lo enojado o lo triste que tú estás. Entonces, ¿por qué se los digo? Por ejemplo, hoy van a ir al súper con su mami todos y resulta que está el juguete que tanto han anhelado. Y viene su mami y le dice que en ese momento no, pero que posiblemente a fin de mes se lo compren. ¿Cómo se van a sentir? ¿Qué es lo que tanto han querido ustedes? Algunos se los van. Imagínense que viene un niño y empieza a llorar en el centro y se tira al piso. Imagínense que son ustedes, ¿verdad? Se tiran al piso y empiezan a llorar y le quieren pegar a su mamá. ¿Qué va a hacer su mamá? Te va a poner muy enojada. Se va a poner la reta de barro en la casa ahí. Posiblemente, ¿verdad? Entonces, miren, pues, está bien que tú te sientas enojado. Pero recuerden que el enojo, a veces cuando uno está enojado, dice palabras muy hirientes a las personas que queremos. Y las palabras duelen más que un golpe. El golpe se quita y ya no se siente. Las palabras no. Cada que uno recuerda una palabra, le vuelve a doler. Por eso es tan importante tener cuidado con lo que sale de mi boca. ¿Sí? Miss, hasta eso puede ser una enfermedad. École, a eso iba. O sea, el retener las emociones o el lastimar a alguien puede llegar a provocar enfermedad. ¿Y cómo se refleja? Con dolores de cabeza, con migraña, dolores del cuerpo. ¿Sí? Cuando tú te sientes triste, chicos, ¿en qué momento ustedes se sienten tristes? Triste. Cuando yo extraño a mi hermano. Cuando yo extraño a mi mamá. ¿Para qué es cuando no me lo va a hacer? Cuando pasa algo malo. Cuando se desaparece una mascota. Ah, la sí, qué triste. Cuando se desaparece una mascota. ¿Y los de Zoom? ¿Qué dicen los de Zoom? Cuando se muera una mascota. 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 Pero no nos podemos estar estancados ahí. O no nos podemos enojar con los demás. Si los demás no nos entienden. Porque para que los demás sepan cómo me siento. Yo tengo que hablar. Que los demás no tienen una varita mágica. Y adivinan cómo me siento yo. ¿Sí? Vamos a ver el otro. La otra emoción que viene por acá. ¿En qué momento ustedes se sienten enojados? Enojados. Curiosos. ¿En qué momento? Arrabiados. Ahí dice mis. Ahí dice arrabiados. Cuando tu hermanito anda de travieso. Pero al estar enojado no implica que porque yo voy a estar enojada. Voy a hablarle fe a ustedes. Imaginen. Solo imaginen. Cuando me quitan mis juguetes. Cuando te quitan tus juguetes. Exacto. Imagínense que yo en la mañana venía desde mi casa. Tomé el bus. Y resulta que por levantarme tarde. El bus ya pasó. Entonces yo ya vengo enojada. Y les vengo a decir. A ver niño. Ya que es un cuerno. ¿Cómo se van a sentir ustedes? Mal verdad. Porque qué culpa tienen ustedes de que yo haya perdido el bus. Y por mi culpa. Porque si yo me hubiera levantado temprano. Otra historia hubiera sido. Con el enojo hay que tener mucho cuidado chicos. Porque a veces enojados decimos palabras. Hirientes. Cuando tú estés enojado mejor respiren. Y a lo largo tranquilos. Relajados. Sin estar enojados. Se lo dicen a la persona. Qué fue lo que les molestó. Siempre. Siempre digan lo que sienten chicos. Porque ustedes se quedan con eso. Y como dijo Evangeline. Se paren enfermando. Vamos a ver el otro caso que tenemos. Vamos a ver cuál viene. Ok. Esta emoción. Según como ustedes la están viendo. ¿Cómo se llama? Miedo. Asustado. Miedo. Asustado. Sorprendido. Sorprendido. Sorpresa. Sorpresa. ¿En qué momento sorpresa vas? Cuando nos traen una sorpresa a la casa. Cuando viene un pariente. Sorprendido. Nos da una sorpresa. Una noticia. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? Cuando viene y él no me ha visto. Ah, sí. Una sorpresa. ¿Verdad? Algo que nosotros no esperábamos. Vamos a ver cuál es la otra. Cuando viene un pariente de lejano. Ajá. Estaba diciendo Santi. Cuando alguien viene. ¿Y esta otra qué refleja? Asustado. Asustado. ¿Qué momento ustedes se sienten asustados? Mís, cuando me asustan. Cuando me asustan. Cuando te asustan. Imagínense que a veces tengan ustedes una araña en la pierna que les está subiendo. ¿Qué van a sentir ustedes? ¿Qué van a sentir ustedes? O imaginen que una serpiente está a punto de morder la mano. ¿Qué van a sentir? Miedo. Miedo. Asustado. Miedo de todo. Mís, sabía de que yo. Me siento justamente así. Justo cuando cae un rayo. Ah, sí. Yo hasta me siento muy bien. Estaba que me voy corriendo para. Cuando vamos al colegio. Cuando vamos al colegio. Cuando vamos al colegio. Cuando vamos al colegio. Cuando saco buenas notas. Cuando saco buenas notas. Cuando saco buenas notas. Cuando hago las cosas bien. Cuando hace las cosas bien. Exacto. Cuando reciben natural. Exacto. Esa es la emoción. Así mero, así mero. Entonces, vean, chicos. Las emociones son importantes saberlas porque nos pueden ayudar a manejarlas. Por eso ustedes ven a veces adultos que andan todos enojados. A veces frustrados porque no saben cómo manejar las emociones. Ahora ustedes ya saben, ¿verdad? Cuando están enojados, ¿qué van a hacer? Respirar y mantener la calma. Mantener la calma. Exacto. Y cuando estás muy asustado porque, no sé, se fue la luz en la noche y estás en tu cuarto solo. ¿Qué puedes hacer? Mantener la calma. Ajá. ¿Y qué va a dar calma? Mantener la calma. Sí, chicos, porque recuerden que los demás siempre, siempre, no, o aunque la tengan. Aunque tengan la responsabilidad, no le demos derecho a los demás de sentirnos tristes o felices. Eso es nuestro derecho. Eso yo voy a ponerle, ¿a qué tanto le pongo importancia? Por ejemplo, si Santi ahorita me dice, mi Giovanna, qué feo su lapicero. Y yo me voy a poner triste y me voy a enojar con él. ¿Por qué? Si es algo que realmente es insignificante. Si a él no le gusta, está bien, yo lo respeto. Pero no, por eso yo me voy a enojar con él y ya no le voy a hablar y cosas así, ¿verdad? Porque ya no, para eso ya no estamos. Entonces, vean, necesito que toditos saquen el cuaderno de medio natural. Toditos, 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 hasta allá. Miren, para vivir más felices hay que aprender a controlar las emociones. Se los digo yo que, a ver, todos somos humanos y a veces sí nos podemos enojar y podemos decir palabras y dientes. Pero todos somos humanos para reconocerlo y a no volverlo a hacer. ¿Verdad? Ah, dime. Sí, cuando uno está enojado, se puede enfermar, pero entre más feliz uno esté, más tiempo va a vivir uno. École, dime, Santi. Tú tenías ni siquiera la cara. Imagínense cuando ustedes van a pasar a cuarto el otro año, papás van a estar súper felices, igual ustedes. En cambio, si no hubieran emociones, pero como, ah, no importa, hay que sigan. Si lo hace bueno y si no, también, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escribir en el cuaderno del día de hoy, chicos, las emociones. Ese es nuestro título. Ajá, sí, mi amor. Entonces, vean, pues, vamos a hacer, vamos a colocar cinco emociones que creo que son las que más nos distingue. Sí, está. Muchísimas, ¿verdad? Y vamos a utilizar cinco líneas, cinco líneas para hacer este dibujo, miren. Ah, mis, eso es un emoji. Ajá, vamos a hacerlo de emojis, ajá. Ahora que están tan famosos. Sí, tiene que estar pintado, ahora escuchen. A la par vamos a escribir alegría y dos causas que a mí me provocan alegría. Sí, recuerden siempre, mis amores, que la alegría no se refleja solo en lo que a mí me den, cosas materiales. Eso se acaba. La alegría es compartir con tu familia, disfrutar el tiempo con ellos, con tus amigos o las personas que tú amas. A la alegría siempre tiene que ser todo aquello que no se pueda comprar. El amor, el tiempo no se compra, chicos. ¿De acuerdo? Bueno, démosle pues. Voy a colocar la siguiente para los que han terminado. Dos cosas que ustedes saben muy, muy felices. Recuerden siempre trabajar bonito y ordenado, bonito y ordenado. Miren este emoji. ¿Qué creen ustedes que refleja ese emoji, chicos? Tristeza. Tristeza, ajá. Lo vamos a dibujar y vamos a escribir dos cosas que a mí me provocan tristeza, ¿sí? No me vayan a decir hacer tareas, no sean así que no hacen muchas. De verdad. Vean pues, pasamos de alegría, tristeza. Vamos a pasar a la otra emoción. Para los que me pregunten si me tienen que mandar foto, los que están en Zoom, sí, me mandan foto. Los de Kino porque lo voy a ver. Los de Zoom, sí, porque necesito ver qué les causa alegría, qué les causa sorpresa, qué les causa tristeza. Y dice, chicos, miedo. ¿Qué situación en la vida les causa a ustedes miedo, chicos? Miedo a que me den una nalgada porque no hice las tareas. Miedo a que me regañen porque no se arregla el chorro. Miedo a que un perro me va a morder en la calle. Ajá, uno más, pero creo que no porque se tiene que venir a preparar la otra misma. Uy, miren esa emoción. ¿Cuál es esa emoción? Enojado. Enojado. Van a escribir ustedes qué les causa enojo, chicos. Qué les molesta. No se van a enojar conmigo. Vamos a colocar el último, pues, recuerden. Miedo, enojado. Y el último es... Uy, ¿cómo está este emoji? ¿Cómo lo ven ustedes? Asustado. Sorprendido. Pero, bueno, vamos a colocar dos, dos, chicos, dos cosas, situaciones en la vida que a mí me sorprenden. O sea, me sorprenden. O sea, es algo que yo no esperaba. La sorpresa es algo que uno no espera. Este es el último. Hoy sí me mandan foto para poder leer, ¿verdad? Porque si no, pues, no voy a leer qué les causa a ustedes.